Pintura Sexto patrocina este programa. 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 porque eso está entregado ya al PSOE de antemano, es un cheque en blanco. A nivel personal, Esperanza, con la ley en la mano sería incompatible continuar con la alcaldía de Fuangirola y estar en el Parlamento. ¿Qué hacemos con esto? Regu. Bueno, está la cosa ahí todavía, sí. Sí, porque, vamos a ver, esta es una ley que se hace al finalizar las elecciones municipales, el Partido Socialista se enfada una barbaridad porque no le gusta que el PP gane las elecciones y durante 30 años de gobierno de PSOE que ha habido todo tipo de alcaldes en el Parlamento, no ha habido problema. Pero de pronto, como hemos ganado las elecciones municipales, al PSOE no le gusta nada y como está acostumbrado a mandar, que no a gobernar, a mandar en Andalucía como si fuera su casa, hace una ley no para favorecer a los andaluces, sino en contra de los alcaldes del PP, que son los que ahora quedamos en el Parlamento. ¿Por qué quedamos? Pues porque el PSOE no tiene ya casi alcaldes, entonces no tiene alcaldes representativos, pues no los tiene tampoco en el Parlamento. Ahora mismo los alcaldes representativos son del PP, entonces esta es una ley que está hecha contra 14 personas concretas, entre las que me encuentro yo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el Consejo de Ministros el último viernes decidió, porque el Consejo de Estado ha dicho que esta ley puede ser inconstitucional, el Consejo de Ministros ha decidido recurrirla. Es verdad, al Tribunal Supremo, ¿no? Correcto, al Tribunal Constitucional. Entonces, si esta ley es admitida a trámite, o sea, perdón, si el recurso es admitido a trámite, entonces se paraliza la ley, con lo cual el Tribunal Constitucional tendría 4 o 5 meses para decir si es o no constitucional, durante esos meses, si el PP gana las elecciones, la derogará. Con lo cual no habría problema para las incompatibilidades. Si no ganamos las elecciones, pues está todo perdido en todos los sentidos. No hay que situarse en esa tesitura. ¿Habría alguna causa por la que Esperanza Oña dejara la Alcaldía de Fuengirola? Quiero decir, si Arena es presidente de la Junta de Andalucía y te requiere, permíteme que te tutee, para alguna delegación, ¿estarías dispuesta? Bueno, siempre hay que estar, como es natural, a disposición del partido, pero también tenemos opinión propia. Yo llevo en la Alcaldía de Fuengirola 6 legislaturas, en esta última ocasión he sido la segunda alcaldesa más votada de España. Es decir, que los ciudadanos, después de 6 legislaturas, lejos de estar más distantes de nuestro proyecto, se encuentran más implicados. Y creo que hemos formado un tándem muy bonito entre Fuengirola y el equipo de gobierno del Partido Popular. Pero también tengo una vocación autonómica, si no, no estaría en el Parlamento. Entonces, un poco como el corazón partido. Hasta ahora lo he podido compatibilizar. Vamos a ver, porque esto puede ser el cuento de la lechera, vamos a ganar primero. Vamos a ver si Javier Arenas quiere o no contar conmigo. Y vamos a ver también si yo hablando con mis hijos, que son mi familia, consideramos que eso es lo más adecuado. Pero vamos, que a mí me gusta la política, me gusta en Fuengirola, me gusta en el Parlamento. Pero mis hijos y yo también tenemos opinión en cualquier decisión. Bueno, vamos a ir ya entrando en materia, pero vamos a ir un poquito más de lo genérico, a después lo concreto y a algunas medidas. ¿Cuál es la valoración que realiza el Partido Popular del contexto actual, de la situación actual de Andalucía? ¿Por qué necesita Andalucía ese cambio? Yo creo que todo el mundo tiene claro que lo necesita. Las encuestas ahora mismo están diciendo que casi el 80% de los andaluces, que es muchísimo, se manifiesta claramente en esas encuestas a favor de un cambio. No estoy diciendo que el 80% va a votar al PP, eso no lo estoy diciendo, sino que reconocen que Andalucía no puede seguir así. Entonces, eso es un punto de partida ya que nos tiene que hacer reflexionar a todos los andaluces. Cuando hay tal unanimidad en que esto no puede continuar así, evidentemente es que debe ir la cosa tirando a fatal, tirando a fatal. Pero yo creo que todo el mundo sabe que hace falta un cambio, todo el mundo sabe que una comunidad donde hay más parados que en ningún otro lugar de Europa, no va bien. Yo comprendo que hay crisis y todo lo que queramos, pero también hay crisis en Estados Unidos y no tienen este nivel de paro. También hay crisis en Alemania y no tienen nuestro nivel de paro. Entonces, bajo el paraguas de la crisis tampoco todo puede ser una excusa. O sea, porque en Alemania, en Francia y en Inglaterra hay crisis, pero no tienen un 33% de paro. Pero es que nosotros tenemos más paro que en Palestina, que en la Franja de Gaza. Esto yo sé que alguien me oirá y dirá, ¿cómo exagera? Que lo miren, que miren los niveles de paro. O sea, que es que verdaderamente lo de Andalucía es algo insuperable. No hay en ningún sitio civilizado más paro que en Andalucía. Casi nos hemos acostumbrado, pero es que la tercera parte de la población está en el paro. O sea, eso es una barbaridad. No es una barbaridad solo por el drama social, sino porque es un tapón para el crecimiento en nuestra tierra. Con lo cual, el Partido Socialista se ha convertido en el problema de Andalucía. El Partido Socialista no ha sabido gestionar esta crisis y en Andalucía, los parados recientemente de España, uno de cada tres es andaluz. Es una barbaridad. Entonces, esto es lo que queremos para nuestra tierra. Yo creo que un andaluz que quiere a Andalucía no desea eso. Y por otra parte, en este balance genérico que me preguntaba sobre Andalucía, la otra pata importante que creo que para todo el mundo le supone el deseo de cambio es la corrupción. O sea, en Andalucía... Que no sé que sea noticia más por lo que eres, por la... Desgraciado, ¿no? Es una noticia desgraciada. Todos los días nos tenemos que levantar pensando qué va a salir hoy en la prensa. Es algo que además ha trascendido la prensa regional y está en todas las... En todas no, pero en la mayoría de las emisoras nacionales. Entonces, verdaderamente muy curioso que en Canal Sur, sin embargo, no existen los seres. No ha salido nada nunca de los seres, ¿no? Pero bueno, eso significa también un dato a tener en cuenta de por qué tipo de personas estamos gobernados, ¿no? No solo que viven instalados en la corrupción, sino que además tapan la noticia y no sale en la televisión pública andaluza. Pero es una situación que es insostenible. O sea, las mismas personas, esta tarde está declarando Guerrero, ¿no? Y ha dicho, nadie en el gobierno de Andalucía puede decir que no sabía lo de los seres. Lo sabía Chávez, lo sabía Griñán, lo sabían los consejeros. Y no solo lo sabían, ha dado nombres y apellidos, sino que el consejero Zarría me pedía subvenciones para Jaén. El consejero Oviera pedía subvenciones para la Sierra Norte de Sevilla. Es decir, que los propios consejeros jugaban con esa suciedad para beneficiar a sus amigos en las provincias correspondientes. Y que los presidentes de la Junta, tanto uno como otro, han elevado el fondo de restiles en numerosas ocasiones. Entonces, él dice, y lo ha ratificado de mil maneras posibles ante la juez, todo esto lo sabía todo el mundo. Y la verdad que una práctica que es habitual en 12 años, pues parece que se debería haber enterado más de uno. Luego yo creo que está diciendo la verdad. Que eso no le exime a él de responsabilidad, también. O sea, ahí ha habido un montón de gente que como práctica habitual utilizan la corrupción. O sea, esto no es un caso aislado, es que mira, me ha salido un niño un poco choricete. No, no. Esto se trata de que el gobierno andaluz gobierna con corrupción. Utilizan ayudas de dinero público para repartírsela entre los amigos. Y ahora hemos visto el caso de Invercaria, otro caso paralelo. Entonces, en Invercaria además hay mucho que cortar ahí y que contar. Porque tiene relaciones con el hijo de Chávez, con las ayudas a la empresa que contrató al hijo de Chávez. Es decir, que está todo totalmente contaminado. Y Invercaria, bueno, pues en este momento, la última grabación, la segunda, dice que hay 38 empresas a las que han dado dinero y que sin embargo no han tenido ningún tipo de expediente. Entonces, la presidenta de Invercaria o le obliga a sus trabajadores a que... Gomis, ¿no es? Claro que, Laura Gomis, que hagan expedientes falsos, con informes falsos. Y cuando el director concretamente del área al que le estaba pidiendo el informe se niega, lo despiden. O sea, que este tema ha salido porque como al hombre lo han despedido, además por ser ético, que así se lo han dicho, mira, si tú estás pensando en la ética no me sirves para trabajar en Invercaria. O sea, que fuerte eso, ¿no? Pues por esa gente estamos gobernados. Entonces, yo la verdad que el futuro de mis hijos no lo quiero en manos de esta gente. O sea, el futuro, no sé, de las personas mayores de Andalucía no lo quiero en manos de esta gente, ¿no? Y el futuro de posibles empresas o inversiones o ayudas al empleo no pueden. Está claro que las ayudas al empleo no pueden estar en manos de esta gente. Yo ayer me reunía con trabajadores por venir a nuestra provincia de Itemasa y llevan más de un año sin cobrar porque ellos tienen EREs, pero EREs legales hicieron un plan de prejubilación con la firma de la Junta de Andalucía y no les pagan. ¿Por qué no les pagan? Pues como hay intrusos, pues ahora... Cinco casos. Cinco casos. Por cinco casos de irregularidades hay muchísimas personas. Claro, han aprovechado ahora la Junta, como hay irregularidades y se ha detectado, pues ahora tienen ese pretexto para no pagarle a nadie. No, no, mire usted, como sabemos quiénes son los cinco intrusos, no le pague a los cinco intrusos, pero paguele a los demás. Entonces, esto no puede permanecer así. O sea, yo creo que ya esto va a la deriva, ¿no? Perdona, ¿considera que esto es la punta del iceberg o ya están saliendo bastantes trapos sucios, por llamarlo de alguna manera? Hombre, yo no sé si es la punta del iceberg, pero que queda mucho por sacar, no tengo ninguna duda. Porque donde se mira, hay. En donde se empieza a buscar, existe. Entonces, realmente creo que estamos simplemente ante un modo de operar, de actuar, una forma de gobernar en la Junta de Andalucía, en el gobierno andaluz, que creen que Andalucía es suya, que creen que el dinero es suyo, que creen que se pueden saltar los procedimientos y que se lo han saltado durante 12 años. Entonces, bueno, lo del chofer del director general es una cosa que es que parece, no sé, una película de casca, ¿no? O sea, o parece que estamos en la mafia en vez del gobierno de Andalucía. Es decir, oye, dale una ayuda a mi madre, que ella ni siquiera se va a enterar, la cobro yo porque tengo deudas en mi empresa. Y le dan 125.000 euros y el hombre va y firma delante del director de empleo por su madre, firmando en falso. O sea, es que esta gente no nos puede gobernar. Entonces, yo pienso, ¿por qué es el momento del cambio? Pues porque lo es. Porque es que esto no lo podemos mantener. La persona que vote al PSOE es cómplice de todo eso. Si ahora yo voy y voto al PSOE, estoy bendiciendo esas actitudes y además permitiendo que continúen. Porque los que se presentan en las listas ahora son los mismos que estaban. O sea, que no han aterrizado ahora de nuevo en el partido, sino que son los mismos que ya estaban. Lo que ocurre es una opinión personal. Esperanza, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Es que se corre el riesgo la gente. Todo esto tiene que ver también con el desapego político, con la decepción, con la clase política. Y que la gente ya un día, otro día, otro día, pierda la atención hacia la política por causa de estos temas. Puede ocurrir, pero sería muy injusto. Porque esto es como si, no sé, en una clase la mitad de los niños hacen todos los días gamberradas y se meten con el profesor y no estudian y ocasionan conflicto. Por eso no se debe perjudicar la otra mitad. O sea, no podemos decir, oye, es que todos los niños de esta clase son... No, todos no son. Entonces yo creo que no sería justo de ninguna manera... Y me iría a poner yo como ejemplo. Yo misma, yo, por no meter a nadie, ¿vale? Yo no me dedico a hacer esas cosas, ¿eh? Me dedico a trabajar honradamente todos los días, a sacrificar mucho de mi vida personal, a no ver a mis hijos, a no tener vida propia, a no poder ir al cine, a no poder ir de compra. Para mí ir al hiper simplemente es un aliciente. O sea, lo que nadie tiene ganas de hacer... Yo cuando un día puedo ir al hiper, que puede hacer tres meses que no voy, soy la mujer más feliz de la Tierra, porque puedo hacer algo distinto, ¿no? O sea que a mí me parece que no es justo que me metan en un saco en donde no tengo nada que ver. Al revés, lo llevo denunciando durante los dos últimos años, me subo en la tribuna del Parlamento y me falta llorar. ¿Por qué? Porque luego ve familias que no tienen ni un ingreso en su casa. Y son gente que tenía que estar cobrando a lo mejor las prejubilaciones legales, pero no las cobran porque su dinero se lo han dado a los amigos del PSOE. Entonces, yo comprendo que se puede producir desapego, pero no todos hacemos lo mismo, ¿eh? Hay muchísima gente que está trabajando con honradez, afortunadamente mucha. Y es posible el cambio, ¿no? Tenemos que decir. Tendrá que serlo. Esto no es una condena ni una plaga, ¿no? Esto no va a ser posible. Nosotros tenemos la posibilidad el día 25 de elegir entre continuar con la misma gente que está haciendo esto, porque son los mismos, o introducir a gente nueva que ha demostrado en otras responsabilidades, por ejemplo, en el Partido Popular, bueno, pues yo misma en Fongirola, pues va todo estupendamente bien. No hemos tenido ni un caso de irregularidad en 20 años, en ningún sentido. Un poquito de, como dice la gente, un poquito de por favor, ¿no? Un poquito de por favor. Un poquito de por favor. O sea, no tenemos que justificarnos. Somos personas normales con ganas de trabajar bien. Vamos a seguir avanzando. Hablamos ahora, bueno, de ese esfuerzo que tiene que realizar el Gobierno de España para reducir el déficit y en el que ha planteado incluir a las comunidades autónomas, un reparto del ajuste. Que las comunidades autónomas en 2012 logren el 1,5%. Estamos de media en un 2,9%, si no lo recuerdo mal, en Andalucía un 3,2%, pero Andalucía ha votado en contra. Sí. Andalucía prácticamente triplica el déficit deseable y sin embargo vota en contra. Es decir, que ya nos está dando también la medida de qué va a pasar con nuestra tierra. Vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir debiéndole a las empresas, vamos a seguir ocasionando el cierre de empresas que no cobran. Es decir, una comunidad que tiene ese déficit y que, o sea, mucho más alto que el de la media nacional y que además dice no lo quiero bajar, evidentemente es una comunidad que está condenada al fracaso. Ya lo sabemos de antemano. Si aquí en Málaga los empresarios malagueños a los que la Junta no le paga, que sepa que si sigue el suelo va a seguir sin pagar porque sus intenciones económicas no son precisamente el orden y el rigor ni el ajuste, sino el derroche y el despilfarro. Entonces, a nosotros nos parece que esto es un indicativo claro de lo que pretende el Partido Socialista seguir haciendo con esta tierra, que es vapulearla y destrozarla. Entonces, realmente es raro, ¿no? Pero... Por debatir un poquito más esta cuestión, bueno, desde el PSOE la justificación que se da es que el 75% del gasto va para sanidad, para educación, para servicios sociales, habría que recortar del otro 25%. Vamos a ver. ¿Es factible? ¿Sería factible? ¿Cómo lo haría el Partido Popular? Que puede tocarle, porque si en mayo cambiamos de... Sí. Vamos a ver, en cualquier casa se hace así. Es decir, si nosotros tenemos unos ingresos, no sé, entre marido y mujer de 2.500 euros o de 3.000 euros, da igual, pues nos ajustamos a ese dinero, ¿no? ¿Significa que no nos podemos endeudar? Significa que sí nos podemos endeudar, pero siempre y cuando podamos responder a esa deuda. El déficit es distinto. Para que todo el mundo nos entienda, no es deuda. El déficit es un dinero que nunca más se va a recuperar. Es decir, que es como si se quemara con una cerilla, ¿eh? El déficit no es deuda, es perderlo. Entonces, realmente, como un gobierno va a decir que no quiere ajustar sus pérdidas, por decirlo de una manera sencilla, eso no significa que haya que hacer recortes en sanidad. Los recortes los está haciendo ya el Partido Socialista. Es que yo, la verdad, es que esta bola siempre del PP va a recortar, cuando quien está recortando es el Partido Socialista, yo creo que la gente ya tiene que saber que esto es demagogia progre, de mal estilo. Es decir, ahora mismo se está recortando en sanidad en los dos últimos años 2.500 millones. Cuando quiera se lo demuestro. Aquí no traigo un papel, pero mirando los presupuestos, lo ves, cuando quiera se lo demuestro. No se trata de lo que pongan en los presupuestos para 2012, sino de los que ejecutaron en 2011. Es decir, ¿cuántos presupuestaron y cuántos se ejecutó? Todo lo que no haya es recortes. ¿Cuántos centros de salud se han comenzado y están sin terminar? ¿Cuántos centros de salud se han prometido y están sin empezar? ¿Cuántos colegios no existen a pesar de haberlos prometido? ¿Cuántos niños en Málaga estudian todavía en aulas prefabricadas? Todo eso son recortes. ¿Cuántos expedientes de dependencia, de ley de dependencia, hay paralizado en Andalucía? 75.000. Eso son recortes y la ley de dependencia. O sea, en servicios sociales en el último año se han recortado 880 millones y en dependencia más de 330. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay recortes todos los días, continuamente. En educación, mil millones de euros de recortes. ¿Qué lo está haciendo este gobierno? Este gobierno. Y si sigue aumentando el déficit, cada vez tendrá que recortar más. Precisamente cuando un gobierno está tan endeudado y con tanto déficit, no tiene capacidad de maniobra para actuar. Es decir, si en una casa tenemos deuda enorme que no la tenemos controlada y además perdemos dinero todos los días, perdemos, que es el déficit, perdemos dinero. Imagínese un negocio que tiene pérdidas. Eso no es deuda, es pérdidas. ¿Vale? Es que yo creo que así nos entienden mejor. Si no somos muy aburridos hablando de déficit y de deuda. Pues ese negocio está destinado a la ruina. O sea, que si ni tiene controlada su deuda, se endeuda cada día más y además tiene más pérdidas todos los días. No me digan que eso es hacer recortes, ¿no? O hacemos un plan de ajuste para que el negocio sea viable o nos vamos todos a la calle. Habrá que cerrar la empresa y nos vamos a la calle. Esto es lo que está pasando en Andalucía. Entonces, si todas las comunidades autónomas aceptan que hay que llegar a ese déficit, Andalucía dice que no y es la última de España. ¿No será que Andalucía se equivoca? Si todas las comunidades autónomas... Y la única que dice que no. La última me refiero en cuanto a parámetros de bienestar y la única de España. Todos se van a equivocar. O sea, que realmente creo que más bien quien se equivoca es el gobierno andaluz y por eso Andalucía, que es una tierra tan próspera, con tantas oportunidades, tan diversas, que es una pena que esté en unas manos tan malas, tan malas en cuanto a mala gestión, que la trata con poco cariño. Bueno, Esperanza ha dado unas pinceladas sobre sanidad, educación, dependencia. La he mencionado. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más en cada una de estas temáticas. Pero antes, una afirmación que hizo precisamente ayer Javier Arenas y que me ha llamado la atención. Afirma que en su primera semana de gobierno, si alcanza la presidencia de la Junta de Andalucía, reducirá la mitad los altos cargos de la institución. Yo creo que es una de las medidas que más reclaman los ciudadanos, que sean las administraciones las que empiecen a recortar antes de tocar los bolsillos. Claro, es que yo me acuerdo una vez que dijo el presidente Chávez, bueno, pues si las familias, hace ya cuatro o cinco años, si las familias no pueden celebrar la comunidad de sus hijos, que no lo celebren. Oye, pues a lo mejor tú también tienes que apretarte un poquito de cinturón. Entonces, yo creo que aquí igual que compartimos cuando hay bonanza, compartimos la pobreza. O sea, cuando todos son las vacas flacas también lo compartimos. Y lo que Javier Arenas ha dicho es que la administración tiene que empezar por dar ejemplos. Y ha dicho que hay que partir por dos, dividir por dos. Coches oficiales, todos los gastos de representación, gastos de protocolo, y en concreto en cargos de libre designación es que es una locura. Le voy a dar un dato que no me va a creer, pero lo puede mirar también. Solo en Sanidad, solo en Sanidad, ahora mismo hay cuatro mil cargos de libre designación. Eso es una locura, ¿no? Yo creo que a cualquier persona le puede parecer una locura. Y ahora podrá venir aquí el candidato del PSOE a decir lo que quiera, pero eso es verdad. Entonces, ¿cuatro mil personas en Sanidad para qué? Yo comprendo que el presidente del gobierno tenga sus asesores. Yo lo comprendo, porque tendrá que tener decisiones sobre temas que a lo mejor no domina y le tendrán que asesorar. Pero en Sanidad, cuatro mil, cuatro mil, que es mucho más que la población de muchos pueblos de Málaga. Es fuerte eso, ¿no? Solo en Sanidad. Entonces, imaginémonos, podemos multiplicar por lo que queramos. O sea, la politización fraudulenta que denuncia tanto el Partido Popular. Exactamente. Por la que pretende acabar también. Nosotros seguro. Seguro. Por decir algo, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo ahorraríamos en Sanidad? Pues quitando cuatro mil cargos de libre designación. ¿Cómo ahorraríamos en Sanidad también? Pues a lo mejor hay que quitar en Sanidad y en Justicia y en mil cosas los delegados provinciales de las ocho provincias andaluzas. Es que cogemos el gobierno andaluz y multiplicamos en cada provincia, eso mismo lo reproducimos. Multiplicado por ocho. ¿Cuánto es eso? Y ahora nos vamos a la delegación, no sé, de turismo. Y ahí tenemos, pues, jefe de gabinete, jefe de no sé cuánto, jefe de prensa, de tatatatatatatata, todos cargos de libre designación. Eso a costa del contribuyente. Y luego le decimos que no hay dinero para, no sé, para invertir en educación. Pues yo creo que hay que invertir en educación, hay que invertir en Sanidad y en servicios sociales, pero no en altos cargos. Bueno, pues vamos a ir profundizando un poquito más en cada uno de los temas que queremos tratar. pero antes, si te parece, Esperanza, nos vamos a tomar un respiro, bebemos un poquito de agua, también le damos un respiro a todos ustedes y volvemos enseguida. Se acerca la época de comunión y en Cuando es tu día. Tenemos todo preparado para ese día tan importante. Invitaciones, obsequios para los invitados, recordatorios, sorprende a tus invitados con nuestra espectacular fuente de chocolate y por supuesto no te olvides de los globos, preciosos arcos para la mesa infantil, piñatas gigantes, centros de mesa, convierte tu salón en un bosque encantado, en el mágico mundo Disney o en una auténtica batalla pirata, cuando es tu día, especialistas en eventos diferentes. ¡Hola! ¿Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos? Por eso piensa en los demás y hazlo bien. ¿Recuerda, en el contenedor amarillo? Nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico, solo envases de plástico, latas y bricks. ¡No rompas el esfuerzo de todos! ¡Separemos bien! ¡Reciclaremos mejor! Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Pintura Sixto, empresa dedicada a la rehabilitación y restauración integral de edificios. Primera empresa malagueña conceptificado AENOR, contando con un departamento técnico que realiza un estudio óptico en todos y cada uno de los proyectos que van a ejecutar. La empresa está avalada por más de 15 años de experiencia en el sector y por la alta cualificación profesional de su plantilla. Si buscas calidad, Pintura Sixto te la dará. Bueno, pues un respiro cortito. Ya estamos de vuelta, pero mejor, porque nos quedan muchos aspectos que comentar. Comenzamos, primer bloque, fuerte. Yo creo que de los que más preocupa, por no decir el que más, evidentemente, a todos los ciudadanos, economía y empleo. Por ejemplo, en el empleo con la reforma laboral, ¿cómo va a afectar Andalucía? ¿Qué implantaciones concretas haría el Partido Popular en nuestra comunidad, si es que llevaría a cabo alguna? Y también comentar el hecho de esa crítica, o algunos dirían, utilización que está haciendo el PSOE, Izquierda Unida, los sindicatos, sobre todo, de la reforma laboral. Por lo visto, algunos prefieren que es mejor quedarse cruzados de brazos y ver cómo se sigue produciendo la sangría. Yo estoy segura que la reforma laboral dará sus frutos, que en un principio será el mantenimiento del empleo, es decir, que de pronto ya pare la pérdida de empleo, y una vez que se consiga durante unos meses que se frene la pérdida de empleo, que hasta ahora todos los meses se va perdiendo empleo, naturalmente podremos empezar a pensar en crecer. Mientras tanto, no será posible. La reforma laboral, ¿cómo afectará a Andalucía? Pues yo creo que positivamente, porque es donde más paro existe, se hace para que se termine el problema. Es que lo están vendiendo como si esta reforma laboral se hiciera para molestar a los trabajadores y para que los despidieran más. Para que los empresarios tengan más poder, más dinero. Sí, lo que están diciendo, pero eso tiene un recorrido así de cortito, si lo analizamos. Esto es una empresa, ¿verdad? Esto es una empresa, donde estamos ahora la televisión. Si esta empresa es viable, los que trabajan aquí tienen trabajo. Entonces, si el gobierno ayuda a que esta empresa sea viable, los trabajadores seguirán trabajando. Si el gobierno atosiga, por decirlo de alguna manera, porque falte crédito, porque suba impuestos a las empresas, por lo que sea, atosiga a la empresa y la hace inviable, tendrá que despedir y tendrá que cerrar la empresa. ¿Qué pretende la reforma laboral? Que eso no se haga. ¿Y qué pretende? Dicen, bueno, pero abaratando el despido. Evidentemente, porque si se abarata el despido, a lo mejor se despide a dos, pero no se cierra la empresa. Conozco cantidad de empresas y todos la conocen, que como no tienen dinero para poder pagar los despidos de la mitad de la plantilla, tienen que cerrar y se van todos a la calle. Entonces, ¿qué pretende la reforma laboral? Que si una empresa es viable despidiendo a dos, se mantengan los otros seis. Por eso abarata el despido, para mantener el empleo de los restantes. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo creo que eso no es que está a favor del empresario, está a favor de intentar que las empresas sigan generando empleo. Ya está. Eso no es favorecer al empresario, eso es una mentalidad muy cortita. Es decir, si un gobierno está apostando por pequeñas y medianas empresas, está apostando por el 90% del empleo. Es que en Andalucía, en concreto, más del 90% del empleo lo generan pequeñas y medianas empresas. Entonces, es que hay que ver que el gobierno está ayudando a las pequeñas y medianas empresas. Pues qué buen gobierno, ¿no? Vamos, todos los gobiernos democráticos lo hacen. Qué buen gobierno. ¿Por qué? Porque está ayudando al 90% de los asalariados andaluces. O sea, que realmente es una reforma que yo creo que es beneficiosa, que en principio no dará su fruto, porque todo reajuste supone de pronto una sorpresa y supone una expectación. El capital, además, el dinero es muy cobarde. O sea, quien tiene dinero lo tiene guardado. El dinero está guardado. Y hasta que no se genere cierta seguridad no va a empezar a invertirse. Mientras estén todos estos follones en la calle, no se genera seguridad. Entonces, creo que es contraproducente. Pero yo no me puedo callar, porque nombraba antes en la pregunta lo de a lo mejor la manipulación. No me lo puedo callar, porque los sindicatos han estado en silencio más de siete años. Y la verdad que, como he dicho antes, la sangría de trabajo ha sido, vamos, de puestos de trabajo ha sido terrible. Un país que ha llegado a los cinco millones de parados con los sindicatos en silencio, no habrá precedentes en la historia. Y ahora resulta que sin esperar ni siquiera los 90 días de gracia, ya han salido a la calle varias veces y siguen movilizando. Y ya amenazan con huelgas generales. Sí, y hasta el 11M, que deberíamos estar todos con una única agenda. Es decir, el 11M la agenda sería recordar a las víctimas, ¿no? Cada cual como quiera, pero yo creo que es una especie de día de luto, de recuerdo para las víctimas. No, el PSOE hace su agenda aparte y ellos van a movilizarse. Pero ¿de qué te va a movilizar? ¿Tú cómo puedes tener tanta cara de ponerte detrás de una pancarta si eres el responsable de esto? Entonces, ¿qué lecciones de trabajo vas a dar si no has sabido gestionar el empleo en el país? Entonces, lo del Partido Socialista y los sindicatos parece de tanta cara. Pero claro, recordemos que ya cuando había ganado Mariano Rajoy todavía no había tomado posesión. El PSOE le dio a Comisiones Obreras y OJT 19 millones de euros. O sea, que está muy agradecido. Y sin embargo, ha llegado Mariano Rajoy... Y ha recortado. Claro, le ha dicho a los sindicatos... El curso de formación, la subvención... Correcto. Pero no solo a los sindicatos, a la patronal también. El mismo porcentaje. Y a los partidos políticos, el mismo porcentaje. Y además ha dicho que posiblemente crecerá el porcentaje para los tres igualmente. Es decir, hasta ahora ha recortado un 20% de las ayudas a sindicatos partidos políticos y patronal. Y es probable que siga recortando. A mí me parece lógico. Mientras haya familias que no tienen para comer, el gobierno no se puede permitir el lujo de estar ayudando a que los sindicatos vivan opíparamente. Entonces, realmente los sindicatos, claro, están en contra de este gobierno. Si le han cortado las mamandurrias. O sea, le han cortado esa especie de afinidad económica y comodidad con la que vivían todo este tiempo. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos unos sindicatos entregados al Partido Socialista que se revelan por sus propios intereses, no por el de los trabajadores. Y en cuanto que la calle se calme, empezarán las empresas y el capital a ver que hay tranquilidad, se empezará a generar confianza y se empezará a invertir. Bueno, hablábamos de la reforma laboral, de reactivar la economía, de fomentar el empleo. Van de la mano prácticamente. Algunos colectivos muy afectados. Jóvenes en Andalucía es un colectivo donde se encuentran muchísimos parados. Las mujeres. ¿Qué comentará al respecto medidas que propone el Partido Popular? Analizando la situación que tenemos, evidentemente. Sí. Los jóvenes ahora mismo en Andalucía están en su peor momento de la historia que conozcamos. 53% de paro joven. El Partido Popular tiene un plan de empleo ambicioso para la juventud. Y el Partido Socialista es curioso porque ha visto a la juventud en la calle protestando y dice, la comprendo. Pero si tú eres lo que lo has dejado sin futuro. O sea, si el Partido Socialista ha generado un 53% de paro, tanto a nivel nacional como en Andalucía, que han coincidido los dos gobiernos, y tenemos un 53% de paro joven, ¿cómo puedes decir, yo comprendo a los jóvenes que se manifiesten? Pero si eres tú. O sea, por eso digo la desfachatez. O sea, el Partido Socialista deja a los jóvenes sin futuro y luego dice que comprende que se manifiesten contra el PP, que todavía no gobiernan Andalucía. Esto, vamos, la gente yo creo que estas cosas las reflexionarán. Entonces, las mujeres, siempre estamos con eslóganes de feminismo, el absurdo de miembros y miembras, estas tonterías de andaluces y andaluza. El español es un idioma que el plural no es masculino. Yo cuando estudié decía el neutro. El plural era neutro. Entonces, bueno, pues ahora resulta que con ese feminismo nos conformamos. Pero luego las mujeres andaluzas tienen exactamente un 23% más de paro que las mujeres europeas. Y tienen un 10% más de paro que las mujeres españolas, la media nacional. Yo no quiero este feminismo de pacotilla. Yo prefiero que me digan miembros y no miembras, pero que yo tenga trabajo. Y prefiero no tener un 22% menos de salario que los hombres en Andalucía. Que eso viene pasando después de 30 años de gobierno andaluz, del PSOE, ¿no? O sea, 30 años, ¿cuánto necesitan? Que Franco estuvo 40, ¿eh? O sea, ¿cuánto necesitan para que hombres y mujeres cobremos lo mismo? Ha tenido que ser un gobierno del PP, el de Rajoy, el que ha dicho ya que va a poner en marcha un plan de inspección para sancionar a todas aquellas empresas que tengan diferencias salariales entre hombres y mujeres. No ha sido la izquierda. Un partido como el de Rajoy, y ha sido también el de Rajoy el que le ha cortado el 80% del sueldo a los banqueros, ¿eh? Entre ellos a su amigo Rodrigo Rato. El 80% del sueldo, porque es oceno que ganen esas cantidades de dinero cuando después están los trabajadores sin poder pagar la hipoteca de la casa. Y ha sido un gobierno del PP también el que ha dicho que la adacción en pago de la casa sirva para saldar la deuda, no la izquierda, ¿eh? Lo digo por poner sobre la mesa todas las cartas, ¿no? Y decir, bueno, qué cosas está haciendo el Partido Popular. En Andalucía son las mismas cosas que tenemos que hacer. Si nos fijamos un poco en el programa nacional, podemos trasladarlo. Claro. Cuando nos dicen, como un ataque, en Andalucía se va a hacer lo mismo que está haciendo Rajoy en España. Evidentemente. Evidentemente es el mismo partido. El mismo partido, claro. Y tenemos las mismas ideas, y compartimos ideas con prácticamente toda Europa, y ahora mismo España ha vuelto, está volviendo a recuperar el prestigio internacional, que antes en Europa nos reñían todos los días, ahora ya no. Ahora ya están alabando continuamente las medidas de Mariano Rajoy. Entonces, pues claro, yo creo que la reforma laboral, las ayudas de adacción en pago en los bancos, el facilitar el crédito, la medida que acaba de tomar para activar la economía, a mí me parece importantísima, importantísima en España, ¿no? Que obligara a los ayuntamientos a que todos reconozcan su deuda, a través de certificaciones del interventor. Es decir, que aquí ya no es el alcalde, ni el concejal de Hacienda el que manda la deuda. Transparencia. El interventor va a certificar cuánto deben los ayuntamientos. Y ahora esa deuda la asume el Estado a través de créditos con bancos, ¿vale? Y a esos bancos le llega la pequeña o mediana empresa, o la gran empresa, con una deuda de un ayuntamiento llega el banco, con la certificación de la deuda, y el banco le paga. ¿Qué va a hacer ahora mismo Mariano Rajoy? Inyectarle, claro, a todas las empresas de España, todo el dinero que le adeudan las administraciones. Porque contra eso está el PSOE de Andalucía, o sea, que por favor que no ganemos, porque entonces las empresas van a tener aquí un obstáculo, ¿eh? O sea, que eso mismo, pues eso mismo va a hacer arena. Es decir, continuar esa política, aflorar la deuda, que ahora mismo es el secreto mejor guardado, aflorar la deuda de todas las administraciones públicas, o sea, todo lo que sea dinero público, tiene que ser transparente. El secreto mejor guardado y la sitúan en un 3,5. Sí, y aún así se sitúa en un 3,22, si no recuerdo mal, de déficit, deuda muchísimo más, ¿no? Pero la cuestión es esta, o sea, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para favorecer el empleo? Esta es una medida importantísima. Si ahora mismo 35.000 millones se le va a inyectar a todas las empresas españolas, esas empresas a lo mejor no cierran y no tienen que despedir a los trabajadores. Eso no se hace para las empresas, se hace para que mantengan el empleo, porque esas empresas están al borde de la quiebra. ¿Cuántas empresas conocemos que han tenido que cerrar? Yo esta mañana estaba en el Parque Tecnológico y he tenido que dar un dato que es desgarrador. En Andalucía, en los últimos dos años, tres años, el 40% de las empresas tecnológicamente innovadoras han cerrado. Esas empresas que suelen responder mejor y mantenerse por las altas tecnologías, no tienen tantos gastos, porque en vez de tanto personal recurren a las tecnologías, 40% han cerrado. Entonces, ¿por qué? Pues hoy me decía Novasop concretamente, es que nosotros tenemos tanta cantidad, no la quiero decir aquí por si no le apetece que se diga, que nos deben las administraciones públicas. Yo quiero cobrar, digo, pues ahora te va a pagar Rajoy. Es decir, ¿para qué? Dices que si no voy a tener que despedir personal. Claro, evidentemente. Voy a tener que despedir. Todo esto es lo que pretende la reforma laboral. Que fluya el crédito, que no haya que despedir y que verdaderamente las empresas puedan mantener el empleo e incluso incrementarlo. Entonces, ahora se les va a inyectar 35.000 millones a las empresas españolas y andaluzas, en consecuencia, salvo que tengamos aquí un gobierno que esté en contra de todas estas medidas, que no quiera reducir el déficit, reducir la deuda, que están criticando esta operación. O sea, es mejor por lo visto que las empresas no cobren. Eso es mejor. O sea, simplemente el SAT también, pues tiene más de 4.000 millones de facturas de deuda a proveedores. O sea, esas empresas del área sanitaria estarán temblando, ¿no? Dirán, por favor, por favor, que gane arena, que nos pagan, ¿no? Has mencionado el PTA, el Parque Tecnológico. Hay muchas empresas allí que se dedican a las energías renovables. A pesar de que el gobierno central ha paralizado las ayudas, desde Andalucía, el Partido Popular apuesta por ese sector, ¿no? Como también un nicho de empleo, supongo. Correcto. Y el gobierno central también lo que ha hecho es paralizar las ayudas para hacer un estudio, un estudio de qué nos cuesta la inversión y qué ganamos en ahorro. Es decir, por ejemplo, la energía eólica, magnífico, pero ¿es rentable económicamente? Porque una cosa será que sean buenas para el medioambiente y otra cosa es que si no son rentables económicamente no generan empleo. O sea, el empleo se genera con beneficios. Entonces, lo que ha hecho el gobierno central es paralizar durante un tiempo las futuras ayudas hasta que no se sepa qué nos cuesta y qué nos aporta. Que a mí me parece que para empezar es razonable. Es decir, es que yo voy a poner una placa de energía solar, que yo la tengo en mi casa, concretamente, o sea, y hace mucho tiempo. Y en Fungirola además es obligatorio hace mucho tiempo. O sea, todo el mundo tiene que tener placas solares. O sea, lo tengo metido en el plan general. Quiere decir que defensora a ultranza. Todos los edificios públicos de Fungirola tienen energía solar. O sea, que yo soy un claro ejemplo como defensora de estas prácticas. Ahora hay que hacer las cuentas. Lo que se han encontrado es con un desorden absoluto. Es decir, cuánto invertimos en energías limpias y cuánto ahorra el Estado gracias a las energías limpias. Ese dato no está. Entonces, lo que han dicho es vamos a paralizar las ayudas nuevas hasta que tengamos el dato para ver si continúan tal cual o hay que hacer algún tipo de modificación de manera que sean rentables. Por tanto, apostamos tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. Pero desde luego empezaremos porque los edificios públicos den ejemplo. Que aquí estamos hablando todo el mundo de energías renovables, pero yo no veo que los colegios públicos de la Junta de Andalucía tengan placas solares en el techo. Yo no veo que las distintas consejerías estén llenas de placas solares. Yo no veo que los hospitales tengan placas solares. Entonces, hombre, un poquito de hipocresía parece que sí hay con este mensaje. Vamos a apostar de verdad. Vamos a hacer un estudio económico. Vamos a ver la viabilidad de las energías limpias. Y vamos a continuar, evidentemente, pero con la seriedad, conociendo los datos. Bueno, vamos a aterrizar un poquito más en Málaga. Por ejemplo, en Sanidad hemos comentado esa politización a nivel andaluz que hay y demás, lo que se debe. En fin, en Málaga, el tercer hospital, una reclamación ciudadana y una apuesta también del Partido Popular de hace tiempo, macrohospital. ¿Qué se necesita en Málaga en cuestión de infraestructuras, que tengan que ver con centros sanitarios? ¿Cuál es la situación en Málaga y las propuestas del Partido Popular? Sí. En Málaga, hace ya algunos años, el Partido Socialista prometió 600 camas. Por supuesto, no ha hecho ni una. Es más, han bajado, han disminuido, porque algunas instalaciones sanitarias están muy deterioradas. El Partido Popular, evidentemente, defiende que tengamos camas hospitalarias para poder atender a nuestra gente, pero se da la circunstancia que ha sido la iniciativa privada la que sí ha construido las 600 camas. O sea, ha crecido la iniciativa privada muchísimo más que la pública. La pública se ha paralizado, hace 17 años que no se construye ningún centro hospitalario en la provincia de Málaga. Eso es posible. O sea, Málaga está súper olvidada por el Partido Socialista. 17 años. 17 años. Cada vez hay que mirar los datos, porque digo que la propaganda no vale. La propaganda, además, la pagamos todos, que la Junta de Andalucía, dicho sea de paso, gasta cada día casi 300.000 euros en propaganda. Cada día. Hoy también, también. O sea, que luego oímos esos mensajes de Andalucía, no sé cómo, Andalucía vaya para... Vamos a ver si esto es verdad. 17 años sin ningún centro hospitalario nuevo. ¿Vale? Eso no hay provincia que lo resista. ¿Por qué? Porque en Málaga, además, ha crecido muchísimo la población, afortunadamente. Significa que es una provincia que puede desarrollarse muchísimo mejor, pero no han crecido las instalaciones sanitarias de acuerdo al crecimiento poblacional. Yo creo que para empezar, eso es lo básico. En función a la población tienen que estar las instalaciones sanitarias. En segundo lugar, claro que el tercer hospital, claro que el tercer hospital, pero vamos a ver con qué cuentas nos encontramos. Vamos a quitar todos esos cargos enchufados de libre designación y simplemente con lo del fondo de restiles de los ERE. Ese dinero que además decía el director general de empleo y su chofer que se gastaban diariamente en cocaína. Vamos a quitar todo este sectarismo de las ayudas sin expediente ninguno. A los amigos, aquí los miles de millones, a los amigos. Pues tenemos el tercer hospital ya. Simplemente con quitar eso ya está hecho el tercer hospital. O sea, qué fácil. La propuesta del Partido Popular, Honradez, ya está hecho el tercer hospital. O sea, nosotros no vamos a recortar en sanidad. Eso lo digo como una promesa de Javier Arenda. Ni en sanidad ni en educación. Ni en sanidad ni en educación ni en servicios sociales. Todo lo demás vamos a apretar el cinturón. El tema de servicios sociales, por ir avanzando un poquito más que se nos escapa el tiempo, Esperanza, el Partido Socialista ha criticado mucho la paralización temporal de la ley de dependencia a nivel nacional. En Andalucía se está desarrollando, pero ¿de qué manera? En Andalucía hay 75.000 expedientes paralizados a iniciativa propia del gobierno andaluz con recortes, como he dicho antes, en dependencia de 330 millones aproximadamente y 880 en servicios sociales. Eso es así. Y 75.000 expedientes paralizados con personas que tienen adjudicada la prestación pero no la reciben porque está paralizado. No le ha llegado la ayuda. El gobierno central que ha hecho en los casos leves ha paralizado las nuevas ayudas. ¿Por qué? Porque ha detectado un fraude, una especie de fraude como los EREs. ¿En qué sentido? Lo voy a explicar brevísimamente. Por ejemplo, hay una prestación que debería ser la que menos se usa pero en Andalucía es la que más se usa porque es la más barata que es la económica. Es decir, le damos 400 euros a un miembro de la unidad familiar para que cuide a la persona dependiente. Normalmente, esa es la mujer. Con lo cual, la mujer ya la volvemos a encerrar en la casa. Y le volvemos al papel tradicional el hombre a trabajar en la calle y la mujer en la casa con el delantal. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Pero se da la circunstancia que se empadronan en el mismo domicilio que la persona dependiente pero no viven con él. Entonces, cobran 400 euros y a lo mejor viven hasta en otra provincia y el dependiente está solo en su casa. Entonces, el PP ha detectado fraude en las ayudas a dependencias. Evidentemente, en dependientes leves. En los dependientes severos ni ha cortado nada ni ha paralizado nada y el fraude, además, es menor porque una persona que no se puede mantener por sí sola evidentemente necesita de una ayuda, una prestación, ya sea una residencia o lo que sea. Pero en los leves fraude a montones. O sea, yo misma como alcaldesa lo conozco y lo he dicho donde lo he tenido que decir. Es decir, personas que dicen no, yo cobro la prestación para ayudar a mi padre. Pero si tú no vives con tu padre. O sea, que es que este fraude existe. Entonces, una especie de ERE, o sea, una especie de dinero que yo me llevo un poquito por la cara engañando y hay gente que dice no, es que me conviene empadronarme con mi padre, me conviene empadronarme con mi madre porque entonces recibo la paga. Esto lo habremos oído todos. Esperanza, entiendo por tanto que el PP también paralizaría por un tiempo para reordenar toda esta cuestión la ley de independencia y después continuar con ella. Está paralizada ahora. O sea, Andalucía ya he comentado tiene 75.000 expedientes parados. O sea, nosotros lo que tendremos que ver no solo en dependencia, en todo, en infraestructura, en todo, cómo está la cosa. O sea, y en función de eso, por ejemplo, en infraestructura, pues habrá que terminar las obras iniciadas, pero a lo mejor no hay que comprometerse con ninguna obra nueva mientras dure la crisis o mientras no tengamos dinero para pagarla, ¿no? Porque al final dejamos a las empresas tiradas y tienen que cerrar y son a lo mejor 200 empleados al paro. Entonces, realmente, es muchísimo mejor ir haciendo lo que podemos ir pagando, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna intención de parar la ley de dependencia. Está parada ahora. Yo quiero que quede claro es que yo, de verdad, insisto en ese mensaje. El Partido Popular no va a tener ningún tipo de recorte en materia social, ni en materia educativa, ni sanitaria. Ahora la hay. Están paradas, están recortadas esas políticas. Hombre, lo que tenemos que saber cómo está todo para ponerlo en marcha, pero ponerlo en marcha de forma ordenada. Con nosotros no va la chapuza, ni el fraude, ni los seres, ni todas estas cosas. Nosotros todos, además, con libre concurrencia. O sea, las ayudas se han dado, tú eres mi amigo y te la doy, sin que se entere nadie. Nosotros todas se publicarán en el BOJA, todas irán con firmas de funcionarios, no de cargos de confianza, y todas serán con concurso público. Es decir, con todos los andaluces con igualdad de oportunidades. Eso es palabra de honor, porque es lo que dice la ley, vamos, otras cosas que se la salgan. Has mencionado el tema de infraestructuras, hay poco que comentar aquí. Yo creo que no es un periodo de proyectos estrella. La crisis económica es la que es y, como comentaba Esperanza, es mejor ir terminando lo que ya hay antes de proyectar nuevas infraestructuras. Viviendas, que es también una cuestión de primera necesidad para muchísimas personas. El tema de la dación en pago, bueno, pues ya es un avance. VPO, ¿cuál es la situación en Málaga? ¿Qué propone hacer el Partido Popular, una vez más? Vamos a ver, nosotros hemos propuesto en el Parlamento que de la misma manera que se va a hacer ahora con las pequeñas y medianas empresas a nivel de España, que se hiciera una especie de línea para que el crédito a las VPO sea obligatorio, o sea, o accesible por lo menos. Es que se encuentran los promotores de VPO que no le dan crédito, se encuentran luego que no le dan crédito para construir, pero es que los compradores tampoco tienen crédito, con lo cual se paralizan. Si la construcción se está haciendo, se paraliza, si no ha empezado, no empieza. O sea, ni obtiene el promotor ni obtiene crédito el comprador, luego evidentemente eso está absolutamente boicoteado. Entonces nosotros hemos presentado en el Parlamento varias veces que exista una línea de créditos tanto para comprador como para constructor de forma que en Andalucía se puedan hacer VPO. Es que ahora mismo ni se hacen, está totalmente paralizado y hay muchas que están hechas y no se pueden vender porque no se consiguen los créditos. Primera medida, una línea de créditos avalada por, igual que lo que se está haciendo ahora, avalada por el gobierno de la Junta de Andalucía de manera que compradores y constructores puedan entenderse y se mueva la economía. Una vez que se mueva la economía empieza a funcionar, hay que moverla. Entonces esa es una medida. Pues las viviendas en alquiler, la Junta de Andalucía también ha fracasado en ese empeño. O sea, no se están gestionando, simplemente no se están alquilando porque no se está ocupando de la gestión. Y yo puedo asegurar que yo misma le pregunté al consejero, ahora mismo hay una consejera al que estaba justo antes, le pregunté sobre las viviendas en alquiler, tengo un hijo joven, en fin, y me interesaba y me dijo, yo no sé ni cómo funciona eso, esto es auténtico. O sea que realmente es que no se han encargado de gestionarlo, entonces nosotros estamos en la línea del alquiler con opción a compra además, es decir, que el alquiler si tú quieres te revierta como una posibilidad de compra de la vivienda, ¿por qué no? Eso se hace en muchos países ya, aquí no, aquí no se hace, vamos a innovar un poquito, ¿no? Es que el Partido Socialista es muy antiguo en España, yo no veo el Partido Laborista inglés como nuestro PSOE, yo no veo los socialdemócratas alemanes como nuestro PSOE, de verdad que no, de hecho Aznar se entendía muy bien con Tony Blair que era laborista, estaban en una sintonía política total, ¿no? O sea, es que aquí el Partido Socialista es muy antiguo, sigue siendo el de la pancarta, el de la movilización callejera, el de arengar a la gente a que rompa farolas, dicho de forma coloquial, no lo hacen directamente, pero en fin, yo creo que tiene que modernizarse un poco, y en muchos países europeos los jóvenes alquilan viviendas que el propio Estado les facilita con opción a compra, ¿por qué no se puede hacer eso en Andalucía? Pues claro que se puede hacer, es una lástima porque podríamos estar hablando bastante más, no hemos comentado nada de los candidatos, de Luciano que quería preguntarte, bueno, está un poco ausente, ¿no? Sí, Luciano... Extraño, no sé si ahora que ya cuando empiece la campaña conoceremos más medidas por parte del PSOE en Málaga. Pues sí, está un poco ausente, yo creo que motivos tiene para estar ausente en el sentido de que si es un hombre honrado, que yo no digo lo contrario, debe estar pregonzado, pero en cualquier caso le tengo el máximo respeto. Bueno, tendremos ocasiones, espero, la semana que viene de preguntarle a él personalmente. Estas son, como han escuchado, pues algunas de las propuestas del Partido Popular aquí en Málaga, personificadas en la persona de Esperanza Oña que encabeza la lista y algunas de sus opiniones. Esperanza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que seamos merecedores de la confianza de los malagueños. Y a todos ustedes, pues también, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, detrás de las pantallas. Les veo el miércoles que viene aquí en las cartas sobre la mesa. Pintura Sexto patrocina este programa.